¡Gracias! 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 Es un acto muy bonito, veo a los niños muy contentos por ahí corriendo con la equipación de Vía Real y la verdad es que me parece un acto fenomenal. ¿Qué es la situación? Personalmente me veo muy bien, ya estoy recuperado, estoy bien y el tema de la convocatoria ya depende del míster, ya no es algo mío, pero estaría encantado de poder entrar en convocatoria otra vez, de volver a poder ayudar al equipo aunque sea estando en convocatoria y va a ser un partido muy complicado, el partido contra Valencia, claro, un derbi va a ser muy complicado para ellos y para nosotros, vamos a salir, nosotros particularmente queremos ganar, por supuesto, salir, terminar el año con una victoria, un año muy bueno que hemos hecho desde 2015 y la verdad que estamos con muchas ganas de querer el partido y podemos hacer que la afición disfrute